¿Ayunar en cuaresma con cerveza? Estos monjes lo hicieron en Alemania. ¿Cuántos días podrías mantenerte bebiendo únicamente cerveza? En los años 1600, un grupo de monjes crearon su propia cerveza para tomarla como sustituto del pan y de todo alimento durante el ayuno de cuaresma, según cuenta una historia. En aquel entonces, los monjes paulinos se mudaron del sur de Italia a un convento en Munich. Su orden era muy rigurosa, no les permitía tomar alimentos sólidos durante los periodos de ayuno. Expone en un video Martin Zuber, maestro cervecero y sommelier de Paulaner Brewery. De acuerdo con el especialista, requerían de algo más consistente, así que inventaron su propia cerveza, especialmente fuerte. Bajo el lema, el pan líquido no rompe el ayuno, la llamaron Salvatore, lo cual se traduce como cerveza del Santo Padre. En esos días comenzaron a ofrecer también al público en general como limosna, lo cual molestó a los fabricantes laicos de cerveza, quienes escribieron una queja a la autoridad pública de Munich en 1634, por lo que quedó registrado en sus archivos y es considerada como la fecha de fundación de la famosa cervecería Paulaner. ¿Y por qué la cerveza es como el pan líquido? Las comparaciones de la cerveza con el pan se debe principalmente a sus ingredientes. Esta es una de las bebidas más antiguas y difundidas en el mundo. El pequeño Larousse Gastronomique explica que se obtiene mediante la fermentación de un mosto dulce a base de cereales germinados, principalmente cebada, con la adición de lúpulo. En ciertas regiones agregan un porcentaje de maíz y arroz. En tanto, en Alemania se diferencia porque se rige bajo su ley de pureza, con la cual se prohíbe añadirlos. Los monjes paulinos de aquel entonces crearon dicha cerveza bajo la ley de la pureza de 1516. Según cuentan, lo que no bebían lo obsequiaban a las personas en situación de pobreza o lo vendían en las tabernas del monasterio, aunque era de principal relevancia en sus días de ayuno. La práctica del ayuno refiere a abstenerse total o parcialmente de comer o beber. Varía según la religión de la cual se trate y la época. En el cristianismo se menciona que Jesús ayunó durante 40 días en el desierto. El ayuno más conocido es el de la cuaresma, la cual es un periodo de 40 días que comienza con el miércoles de ceniza. Se sabe que durante la Edad Media hubo algunas órdenes religiosas que lo practicaban durante todos esos días. Entonces, ¿podríamos vivir 40 días solo bebiendo cerveza? En el 2011, un periodista escuchó la historia de los monjes que ayunaron con cerveza y decidió probar si era posible hacerlo durante toda la cuaresma. Al final, no fue todo un éxito, pues bajó cerca de 11 kilos. ¿Te animarías a realizar un ayuno similar?